Bueno, decía yo que estamos con algunos niños ya y están aquí en nuestro estudio. Tía Freyce, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cómo le ha ido? Súper bien. ¿Cómo está el Instituto Linares? Uy, con harto movimiento con estos angelitos. Con harto movimiento, harto, harto bolio, larta, todo. Sí, los niños han trabajado mucho para preparar las sorpresitas para la mamá. ¿Traen una sorpresa para la mamá? Ya, vamos, vamos, vamos. Uy, ya niños. ¿Qué hacen? Uno, dos, tres. Mamá, cuando sea grande, voy a hacer una escalera tan alta que llegue al cielo para ir a coger estrellas. Me llenaré los bolsillos de estrellas y de cometas y bajaré a repartirlos a los niños de la escuela. Para ti voy a traer, mamita, la luna llena para que alumbre en la casa sin gastar la luz eléctrica. Una luna y mil luceros en tus cabellos pondré para que alumbre en tus ojos que iluminaron mi ser. Besito a la mamá. Besito a la mamá. Muy bien. Bravo, niñas. Bueno, eh... Otro grupo del Instituto también quiere saludar a las mamitas. Ah, ellos van a cantar. Ya, hagamos el cambio de inmediato. Vamos, niñas. Instituto Linares, saludo a la tía Estrella. Gracias. Vamos, cuidado, despacito. Vamos a ver, los que van a cantar, ¿quién va a pasar con ellos para acá? La tía Karinita. Ya. Ah, pónganse aquí nomás. Ya. Ya. A ver. Paradito, mi amor. Ahí. Ellos van a cantar para la mamá. Ya. Uno, dos, tres. Mamá, todas las mañanas me sacas de la camita. Después me da mi carita y me das de desayunar. Mamá, me lleva al colegio, toma de la manita. Me quiere, me cuida, me besa, me abriga. Por eso yo quiero mucho a mi mamá. Yo quiero mucho a mi mamá. Yo quiero mucho a mi mamá. Mamita mía. Mamá, cuando estoy malito, nunca se queda dormida. Me quiere, me cuida, me besa, me abriga. Por eso yo quiero mucho a mi mamá. Yo quiero mucho a mi mamá. Yo quiero mucho a mi mamá. Mamita mía. Besito a la mamá. Muy bien. Un abrazo grande. Bien. Así nosotros despedimos también el programa. Ha sido un agrado del estado con ustedes. Sube, tesoro. Con unas poesías, unos cantos a las mamás. Nos despedimos. Nos juntamos mañana en este mismo horario. Aquí en el Canal 5. Adiós. Gracias. Gracias.